Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar con tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Yo tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar con tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Ay, cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alegrar tu tristeza pa' que este amor, pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más Pa' caer, pa' que este amor crezca más